¡Suscríbete al canal! 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 Mira, una persona es un millón de millones. ¡Ya me matan! ¿En serio? ¿Pero qué me pasa hoy? Ahora me toca con el más niño. Ahora, mi amigo, es que es muy... ¡Oh, pero como ya estamos ganando! ¡Pero cuata! ¡Oh! ¡Esto es un hácaro! ¡Cuidado con esto! ¡Hay mucho hácaro aquí! ¡Que yo no entiendo lo que están haciendo! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Oh! ¡Pero como... Espera que un segundo, ¡ahí me está matando desde aquí! ¡Vamos a perder aquí muchos villanos! ¿Yo qué sé lo que está sucediendo si esto me está matando desde aquí? ¡Otto! ¡No tengo gondis ahora! ¡Y ahora viene un gondis para matar la vida! ¡No quiero que nadie me maten la vida! ¿Qué pasa? ¡No quiero que nadie! ¡Herman, no quiero! ¿De��고? ¿Qué pasa si no؟ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!